¡Ven con aquí! Está bien. ¿Te importa decirme qué vamos a hacer de verdad? Vamos a matar a Marcano y a todos los capullos que trabajan para él. ¡Chorradas! Si solo quisieras eso, habrías cogido un XM-21. Te habrías pintado la cara y habrían estado todos muertos antes de la cena. Y ten por seguro que no necesitarás un centro táctico ni toda esa mierda que me has pedido. Después de volver, Marcano me ofreció el hollow y dijo que a Sammy ya le tocaba retirarse. Le dije que no. ¿Así que crees que es culpa tuya lo ocurrido? Es difícil leerlo de otra forma. ¿Qué creías que iba a hacer Sal? ¿Celebrar una fiesta para Sammy? ¿A lo mejor regalarle un reloj de oro y una placa por su jubilación? Los dos sabemos que solo hay una forma de dejar esta vida. Y aún no ha respondido a mi pregunta. Voy a tomar la ciudad distrito a distrito. Marcano quería que llevara el hollow o el Eden. Para cuando haya acabado seré yo quien lleve todo esto. Eso es exactamente lo que quería oír. Suponiendo, claro, que estés preparado para algo tan agotador. ¿Y por qué me iba a querer? Pues no sé. ¿Por qué te dispararon en la cara? Puede que haya perdido algo de práctica, pero la recuperaré. Siempre pasa. Tiene a Spence y no es la puta verdad. Tiene a Spence y no es la puta verdad. ¿Seguro que no necesitas que te lleve? Puedo llamar a un tipo. Estaré en el motel. Ven a verme cuando estés listo. ¡Cumbre! 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 Bienvenido a casa, hijo. ¿Qué es lo que pasa? Sigo diciendo que es mala idea. Están muriendo muchos chicos en Vietnam. Es algo que debo hacer. ¿Te he contado cómo conseguí esto? Claro, lo robaste. Sí, señor. Directamente del bolsillo de aquel viejo blanco que solía venir a montarla. Llévatelo. Siempre me ha traído buena suerte. No puedo hacerlo. Sé que crees estar solo en este mundo, Lincoln. Y no lo estás. Nunca lo estás. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No mentía sobre lo de montar un centro táctico. La clave para dirigir una operación de espionaje clandestina es una coartada plausible. Por eso robé toda esta mierda al FBI. Si se pone feo, que sean ellos quienes paguen el pato. Me alegra que no hayas perdido tu toque. Si hay algo que se me dé bien. Es joder a la brigada mágica de Hoover. Mientras estabas con Valesciente, estuve investigando. Quería ver si había algún activo local al que pudieras reclutar. Se me han ocurrido tres posibilidades. Ahora mismo, mi prioridad es quitarle el Hollow a quienes se han hecho... Me lo imaginaba. Haitianos creía que se separaron cuando acabé con Vaca. Por suerte han vuelto. Y no les ha hecho gracia que sale entregar a Del Rey Hollow a la mafia sureña. ¿Mafia sureña? Idea de Georgie. Los puso a vender heroína para enganchar a todo el mundo. ¡Joder! Antes muerto que permitir que esos cajones de mierda destruyan lo que construyó Sammy. ¿Quién sustituye a Vaca? Nadie lo sabe. Ha mantenido su identidad en secreto. ¿Nadie? ¿Ni siquiera John Donovan? No pensé que llegaría este día. Bueno, no puedo cambiar el color de mi piel. Así que mi única opción es seguir a uno de esos haitianos y confiar en que me lleve hasta su misterioso líder. Es mejor que no tener opciones. En cuanto te congracias con ellos, ven a verme. Estoy terminando algo que te gustará. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizá ahora tengamos un poco. ¡Qué pinta, pastelito de chocolate! Tal vez luego me dejes probar. ¡Vete al infierno! Esos chupapollas ureños llevan lo suyo como un reloj de precisión. ¡Gracias! 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 Todos queremos a los ureños fuera del Hollow. Dame a tu jefe y me ocuparé de ello. ¡Joder! ¡Mierda! Ve a la tienda de Voodoo. Allí encontrarás al jefe. ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes lo que quiero decir? ¿Café? Buen truco el del campamento de los haitianos. Fingir qué vaca te tenía secuestrada. Y yo había oído que moriste. Los dos estamos llenos de sorpresas. Y tanto. ¿En qué pudo ayudarte, Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano. Ya veo. Hace unos meses querías matarme a mí. ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños, es cuestión de tiempo que vayan a por ti. Cuando lo hagan, matarán a todos los que se pongan en su camino. Salvo que haga causa común contigo, claro está. Me aseguraré de que tengas el Hollow. Después de eso, ya veremos qué pasa. ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería. Por favor. Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas. No justifica que te hagas el ingenuo. Sammy y yo luchábamos por la gente del Hollow. Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos. Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba, aunque fuera en contra de su propia gente. Hizo todo lo que pudo. Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera. Sin responder ante nadie. Mientras me des acceso a tus matones, tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando. Puedes hacer lo que quieras. Marcano sustituyó a Sammy por un hombre llamado Richie Doucette. ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia sudeña. ¡Es un hijo de puta! Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallo. Les deja pasar hambre unos días, las suelta y les dice que corran. A veces se lleva los pelos. Ya sabes, por los viejos tiempos. Así mató a mi hermana. Es todo lo que me queda. ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro y, como lo sabe, nunca se queda quieto. Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas, el viejo teatro. El nombre de la mujer de Sammy. Primero iré a por él. Uno de mis hombres lo ha seguido. Ha estado investigando cómo lo dirige todo. Ve a hablar con él. A ver qué sabe. Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia. La iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esos putos paletos. ¿No te parece? Cuando le ponga las manos encima a Jackson, todo habrá acabado. Merle tiene matones por todo el Hollow. Confía en que le ayuden a compensar lo que ha perdido. Si los matas, aparecerá por el club. Vale. Vuelve cuando te hayas ocupado de ellos. Te podré confirmar si Merle está en el club. ¿Vuelve cuando te hayas ocupado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.